Vamos a empezar a resolver las preguntas de fármaco, que son 40 preguntas y vamos a ir viendo cuadro por cuadro una explicación pequeña sobre el tema. La primera pregunta dice, mujer de 50 años que recibe quimioterapia por un linfoma y algunos días después tiene maturia macroscópica, ¿cuál es antineoplásico que más probablemente esté usando la paciente? Ahí, bueno, ya estaba la respuesta ahí, es ciclofosfamida, ¿no? La complicación o una complicación muy frecuente de la ciclofosfamida para cáncer, para inmunosupresión de enfermedades reumatológicas es la cistitis hemorrágica, ¿no? Ahí se pueden ver las complicaciones frecuentes de los otros antineoplásicos, como bleomicina, que produce toxicidad pulmonar, ¿no? Y que se usa en esas neoplasias, el cisplatino, que es nefroyototóxico, la doxorubicina, que también el otro nombre es adriamicina, que se usa, bueno, ahí en testículo, pulmón, perdón, también en linfomas, carcinomas, que es cardiotóxico y la vincristina, que es básicamente neurotóxico y que tiene esas indicaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿alguien se equivocó en esto? No. A ver, una paciente sometida a un procedimiento quirúrgico menor, por lo cual le dan midasolamendo venoso. A los minutos, presenta agitación psicomotriz con movimientos involuntarios. Diagnostica una reacción paradojal al midasolam, ¿qué le dan? La... La A, ¿no? ¿Alguien piensa diferente? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ya, el pluma senil, ¿no? Que es el antagonista de las benzodiazepinas, ¿no? O sea, y también puede funcionar como antagonista de los barbitúricos, del alcohol y de los hipnóticos no sedantes, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que algunas personas hacen reacciones paradójicas a las benzodiazepinas. El glucagón se puede usar cuando hay hipoglicemia, ¿no? Cuando hay una sobredosis, perdón, claro, hipoglicemia o también en beta bloqueadores podemos usar glucagón como antídoto. La naloxona, ¿saben qué es el antídoto para la intoxicación por opioides? El nitrito de sodio es el antídoto para la intoxicación por cianuro, ¿no? Si no alcanza, compartan, ¿no? ¿Tú puedes usar el antídoto para la intoxicación porИc一樣? ¿Tú puedes usar el antídoto para los barbitúricos? ¿Tú puedes usar el antídoto para la intoxicación por cianuro? Ya, a ver, y la protamina que es el antídoto de la intoxicación por heparina. Ya, la pregunta 3 que dice, antes de la intubación de un paciente se le coloca un relajante muscular esquelético que le produce fasciculaciones antes de la relajación, ¿cuál de los siguientes es el más probable de producir este efecto? La, la, a ver, por acá dicen la, la B dicen por acá, por allá, por allá. La respuesta es la B, ¿ok? La succinilconida que es un relajante muscular antiguo es un relajante despolarizante, ¿ok? Y los relajantes despolarizantes producen inicialmente fasciculaciones porque empiezan a estimular los receptores nicotínicos, como cuando hay una intoxicación con una, con un colinérgico, con un órgano fosforado, con un carbamato. Solamente que aquí empiezan a ocupar todos los receptores y ya luego la fasciculación termina. Pero inicialmente producen fasciculación, ¿no? Y, este, luego ya se termina de despolarizar la membrana. Antes de llegar a la parálisis completa generalmente se ven fasciculaciones. Los demás son, este, relajantes musculares no despolarizantes, ¿ok? Directamente bloquean, este, los receptores de acetilcolina en licotínicos y rápidamente van a producir la parálisis flácida. Al final vamos a revisar un poco sobre relajantes musculares. Que es un tema que les viene en las preguntas estas que pide el ENAM. La 4, que dice, un paciente adulto mayor con dificultad para iniciar el movimiento, tremor de reposo, embotamiento afectivo, se le inicia celegilina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta droga? La... Ya, lo que tiene este señor es un Parkinson. La celegilina es un inhibidor de la monoaminooxidasa B. Hay inhibidores de la monoaminooxidasa A, como tranicilpromina, moclovemida, que se usaban antes como antidepresivos. La diferencia entre la monoaminooxidasa A y la B es que la A es no selectiva y la B es más selectiva para dopamina, ¿no? Que es lo que está deficiente en enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Ahora, para el tratamiento del Parkinson también podemos usar agonistas de la dopamina o precursores de la dopamina o anticolinérgicos que están aquí en la lista, ¿no? Pueden usar carbidopa que inhibe a la decarboxilasa y previene la conversión de L-dopa a dopamina y por lo tanto esto puede... También se usa para el Parkinson, ¿no? La bromocriptina y el pergolide, ustedes saben que son agonistas de la dopamina y que también lo podemos usar en Parkinson. Los anticolinérgicos, bueno, la L-dopa que es el precursor de la dopamina también combinado con carbidopa. Los anticolinérgicos también los podemos usar en Parkinson, ¿por qué? Porque vuelven un poco el equilibrio entre acetilcolina y dopamina, ¿no? En el Parkinson lo que hay es un déficit de dopamina con un relativo exceso de acetilcolina. Entonces con el anticolinérgico bajo la acetilcolina a un nivel parecido al de la dopamina y con eso puedo conseguir mejoría, ¿no? Entonces tenemos esos cinco grupos en Parkinson. Inhibidores de la monoaminoxidasa, agonistas o precursores de la dopamina que puede ser carbidopa, levodopa, anticolinérgicos y agonistas dopaminérgicos. Me van preguntando si hay algo, ¿no? A ver, en la pregunta cuatro dice, bueno, precursor, la catecolortometiltransferasa es la enzima que degrada a todas las monoaminas, ¿no? Serotonina, dopamina, noradrenalina, ¿ok? Que es una enzima que está tanto dentro como fuera de la neurona, mientras que la monoaminoxidasa está básicamente afuera de la neurona. Pregunta cinco. Un paciente de 30 años asmático, ya compartan el examen porque no hay examen. Un paciente de 30 años asmático que acude a su neumólogo y le prescriben sileutón. El mecanismo de acción de esta droga es la... ¿Qué es el sileutón? Es un... Es un antileucotrieno. Es un antileucotrieno. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antileucotrienos? ¿Qué cosa inhiben? La lipooxigenasa. ¿Se acuerdan que había dos vías? La ciclooxigenasa, que se iba para la producción de prostraglandinas y de tromboxanos. Y la lipooxigenasa, que iba para la producción de leucotrienos, que funcionaban como proinflamatorios, ¿no? Entonces, inhibe la 5-lipooxigenasa, que tiene que ver con la producción de los leucotrienos, ¿no? Y que van a disminuir el broncoespasmo, la secreción bronquial, ¿no? Y este... Ahí están las dos vías, ¿no? La ciclooxigenasa, la lipooxigenasa. Tienen otros agentes antileucotrienos, pero que son básicamente inhibidores de los receptores de leucotrienos. Y ahí tienen al Montelucast y al Zafirlucast. Y hay varios otros que ya van saliendo. ¿Ya? Las metilsantinas, como la teofinlina, que también se usa en el asma, son inhibidores de receptores de adenosina, ¿no? Y lo que hacen es... Aumentan el AMP cíclico y eso hace que se relaje el músculo liso de los bronquios y por eso también ayuda en la broncodilatación en el caso de asma. Los corticoides, ustedes ya saben, inhiben la fosfolipasa A, ¿no? Entonces disminuye el ácido araquidónico libre, por lo tanto también va a disminuir la cascada inflamatoria. Y los beta-2 agonistas de acción corta tienen ahí albuterol, terbutalina, metaproterenol, que van a relajar el músculo liso bronquial, ¿no? De un efecto broncodilatador. La pregunta 6. Un oftalmólogo le receta a un paciente con glaucoma un medicamento X que le produce mareos, parestesias en manos. El laboratorio muestra acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Cuál es con más probabilidad el medicamento X? ¿La? A ver, Francesca, Francesca, ¿cuál es la respuesta en las 6? ¿Qué has marcado? Acetazolamida. ¿Por qué? ¿A? ¿Por qué? ¿A? ¿Qué? A ver, este, a ver la doctora Wong, Chang, Chang. A ver, ¿qué has marcado, Mili? ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver, shhh, ¿por qué? Estoy haciendo clases. ¿Por qué? Claro, primero porque en glaucoma se usa cetazolamida porque disminuye la presión intraocular. Lo otro es que la cetazolamida es un inhibidor de la anidrasa carbónica que está en qué parte de los túbulos del riñón? En el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado proximal. Entonces, lo que va a hacer es convertir CO2 más agua para producir hidrogeniones. Entonces, si inhibes esa enzima, lo que va a pasar es que empiezas a eliminar, perdón, no empiezas a eliminar hidrógeno y por lo tanto, claro, vas a tener una acidosis metabólica con pérdida de bicarbonato, pérdida de bicarbonato en la orina y por lo tanto el ión negativo que vas a reabsorber va a ser cloro. Vas a tener una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Ya? Entonces, es la explicación para la cetazolamida. Ahora, la segunda alternativa que es la de meclociclina es un agonista de la ADH. Por ejemplo, ¿en qué casos usamos de meclociclina en? ¿En? ¿A? ¿Quién dijo? En secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Cuando te falta hormona antidiurética usamos de meclociclina que es un agonista del ADH. El ácido etaclínico y la furosemida son diuréticos de asa que actúan en la cejengle, ¿no? Que saben que da hipocalemia y alcalosis metabólica. La hidroclorotiazida que actúa en el túbulo distal que también produce hiponatremia, hipocalemia. Y la espironolactona y el tramtirene que son diuréticos ahorradores de potasio que actúan en el túbulo contorneado distal como antagonistas de la aldosterona, ¿no? La aldosterona lo que hace es reabsorbe sodio, excreta potasio, reabsorbe bicarbonato, excreta cloro, ¿no? Entonces, inhibes eso, vas a tener una alcalosis metabólica porque empiezas a no eliminar bicarbonato. No, perdón, estoy hablando. El hiperaldosteronismo, o sea, el aumento de la aldosterona lo que va a producir es una alcalosis metabólica porque empieza a reabsorber más bicarbonato con sodio. Si tú inhibes eso, lo que vas a tener es una excreción de sodio, ¿no? Pero sin gasto de potasio. ¿Me consigue? En un paciente hepatópata y ansioso. Su psiquiatra lo maneja con oxacepam. La razón es... Romero, Henry. ¿Cuál es la 7? ¿A? ¿La D? ¿Seguro? ¿No requiere un metabolismo fase 2? ¿Cuál es la fase 1 o cuál es la fase 2? A ver... Manuel Núñez. Fase 1, fase 2 del metabolismo en el hígado. A ver este, Patricio. No. Mateo. Fase 1 son las reacciones de óxido reducción que tienen que ver con citocromo P450. Y las de fase 2 son de conjugación, glucoloniación, ¿no? ¿Ya? Entonces, los medicamentos seguros en problemas hepáticos son los que se saltan la fase 1, ¿no? Entonces, sería que no requiere un metabolismo en fase 1. ¿Por qué no requiere un metabolismo en el hígado? ¿Ah? Porque lo que se... O sea, los medicamentos que dañan al hígado son aquellos que pasan por el citocromo. Que son reacciones que consumen más energía, ¿no? Más catabolismo en el hígado. Mientras que las reacciones de conjugación son reacciones sencillas, que no requieren mucho consumo de energía, ni gasto energético, ¿no? A ver, fase 1. Todas las que van por el citocromo P450 generalmente son las que tienen más... Con las que hay que tener más cuidado, ¿no? Y otra que no tiene metabolismo de fase 1 dentro de las benzodiazepinas es el Lorazepam, por ejemplo, ¿no? ¿Qué anticonvulsivantes son más seguros en pacientes con cirrosis, por ejemplo? Que también se saltan la fase 1 del metabolismo en el hígado. La Gaba-Pentina, por ejemplo, y el otro es el Leve-Tiracetam, también, ¿no? Ya. La 8. ¿Ya? Ah, bueno, antes de pasar a la otra cosa, también es que justamente todo lo que tiene que ver con el citocromo P450 se hace menos eficiente a medida que pasa la edad. Por eso es que hay que corregir los medicamentos con la edad, mientras que los que no tienen ese metabolismo no necesitas corregir la dosis, ¿no? Ya. La 8. Un niño de 6 años traído de emergencia porque tomó veneno para ratas, consciente, levemente intranquilo, funciones vitales normales, tiempo de protombina prolongado y TTP normal. ¿Cuál es la terapia más adecuada? ¿La E? ¿La E? ¿La E? ¿Alguien piensa diferente la E? Lo habitual, o sea, el veneno del, o digamos, el veneno que se encuentra en los venenos para ratas es la cumarina, ¿no? Los cumarínicos que son anticoagulantes de los cuales sale la warfarina, ¿no? Generalmente en el racumín de marca está eso, pero en el racumín de calle, de bamba, está todo, ¿no? Pero en el racumín de marca, digamos, son los cumarínicos. Entonces lo que tienes que darles es vitamina K. ¿Por qué? Porque no está sangrando, está tranquilo, funciones vitales normales. Si estuviera sangrando, ¿qué le damos? Ah, plasma fresco congelado, ¿no? La atropina es el antídoto de los órganos fosforados y de los carbamatos. El flumacenil es el antídoto de las benzodiazepinas, alcohol y barbitúricos. La N-acetilcisteína es el antídoto del paracetamol. La protamina es el antídoto de la heparina. Y además el TP se prolonga solamente con cumarínicos, ¿no? Y tiene un TTP normal. Ok, un paciente que recibe doxorubicina, que es la adriamicina, por un cáncer, ¿qué podría producir este medicamento? ¿Una? Es un antineoplásico cardiotóxico, ¿no? Puede producir insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya habíamos revisado, creo, eso en la primera... Bueno, y puede ser potenciado por la ciclofosfamida también, ¿no? A ver, la heparina consigue su efecto anticoagulante uniéndose a cuál de las siguientes sustancias. ¿Alá? ¿Alguien dice diferente? Espinal. Espinal. ¿Qué contestas? A la antitombrina 3, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces lo que hace es que se une a la antitombrina 3 y aumenta su actividad, es decir, aumenta la destrucción de la trombina o del coágulo, ¿ya? A la antitombrina 3 y aumenta su actividad, ¿cuál es la antitombrina 3 y aumenta su actividad? A la antitombrina 3 y aumenta su actividad. A un paciente se le da un relajante muscular previo a la cirugía. Inmediatamente presenta hipotensión, broncoespasmo, excesiva secreción bronquial y cialorrea. Ahora, ¿cuál de los siguientes relajantes musculares es el más probable que haya recibido este paciente? Es... A ver... Susan. Carlos. La 11. ¿Qué síndrome tiene? ¿Qué síndrome tiene este paciente? ¿Un? ¿Qué síndrome tiene? Colinérgico. ¿Ya? ¿Cuál de estos de aquí te puede producir un síndrome colinérgico? A ver, vamos a ver. ¿Todos están de acuerdo? La D. La D, ¿no? La tubocuranina es este... Produce, dentro de sus complicaciones, como relajante muscular, es que puede producir una liberación aguda de la histamina, de acetilcolina, que es lo que se encuentra en los mastocitos, ¿no? Que se derivan de qué células. Los mastocitos vienen de los... ¿De dónde vienen los mastocitos? ¿De los...? ¿De qué leucocitos? De los vasófilos. De los vasófilos. Y tienen que ver con qué reacción inmunitaria. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La 1, ¿no? La de hipersensibilidad. Perdón, de hipersensibilidad tipo 1 o de anafilaxia. ¿Ok? Ya. El atracurium no produce con frecuencia una liberación de histamina. El baclofeno es básicamente un relajante muscular. Los que han estado en trópico han visto en los que tienen para parecia espástica, por HTLV1 les dan bracosfeno como relajante muscular. En pacientes con esclerosis múltiple, que también tienen parecias espásticas, podemos usar baclofeno, ¿no? Y no tiene ese efecto de liberar histamina. El dantrolene es otro relajante muscular muy potente, ¿no? Que no produce liberación de histamina y que lo usamos en el neuroléptico, ¿no? En la hipertermia maligna, ¿no? Y el becuronio que no produce, pues, liberación de histamina. La 12. Es la fácil, ¿eh? En un paciente diabético con hipertensión y microalbuminuria, ¿cuál es el antihipertensivo de elección? El? El IECA, ¿no? ¿Qué es el? En alapril. La B. ¿No? Tanto los inhibidores ECA, o sea, captopril y sinopril, enalapril, trandolapril y todos los prils. Así también los antagonistas, los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, antagonistas de receptores de la angiotensina 2, los ARA2, ¿no? Los Sartan, Olme Sartan, Telmi Sartan, Candes Sartan, ¿no? También están indicados en diabetes, en hipertensión en diabéticos y con más razón con microalbuminuria, ¿no? La hidroclorotiazida es una alternativa para la hipertensión, ¿no? Pero no es que proteja en microalbuminuria a los diabéticos, puede aumentar los niveles de la glucosa en los diabéticos. El Diltiazem es un antagonista de los canales de calcio, también antihipertensivo, pero no es que sea de elección, ¿no? Y la Metildopa, que es un antihipertensivo de acción central, que lo que hace es un agonista central alfa de enérgico, estimula a nivel del tronco cerebral los receptores alfa 2 y eso hace que baje la presión, ¿no? Y el Terasocin también un alfa de enérgico periférico, ¿no? Acuérdense, los receptores alfa periféricos, ¿qué cosa hacen con la presión? ¿La? Cuando la estimulas, cuando estimulas receptores alfa periféricos, la presión sube. Porque si tú estimulas receptores alfa periféricos, hay vasoconstricción. Los receptores beta periféricos lo que hacen es vasodilatación. Los receptores alfa centrales, cuando los estimulas, lo que hacen es bajan la presión. Cuando los bloqueas, suben. Y allá. Trece. En un paciente hipertenso con asma, ¿cuál de los siguientes escogería para el tratamiento de este paciente? A ver, vamos a llamar. Iriarte. 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 Tú marcarías... Tú marcarías propanolol, ¿por qué? O sea, es un paciente que tiene presión alta y es asmático. ¿Por qué le darías propanolol? ¿Ah? A ver, galloso, galloso. ¿Ah? ¿Cuál? Metropolol. ¿Por qué? Selectivo. ¿A qué receptor? Beta. Ya, ok. Acuérdense, hay dos receptores principales beta. Los beta 1 y los beta 2. Los beta 1 están principalmente en el corazón y tienen que ver con el efecto cronotrópico. ¿Ok? Cronotrópico. Y los beta 2 están en... en los bronquios. ¿No? Entonces, beta 1 en el corazón y en los vasos sanguíneos y beta 2 en los bronquios. Si yo usara propanolol, el propanolol es un beta bloqueador no selectivo. Entonces, va a bloquear tanto beta 1 como beta 2. Y lo que yo le voy a producir a este paciente es broncoespasmo. Le voy a producir una crisis de asma si le doy propanolol. Metroprolol, esa es la respuesta, es un bloqueador adrenérgico selectivo beta 1. O sea, solamente me va a bloquear la frecuencia cardíaca y por eso va a servir como antihipertensivo. El isoproterenol es un agonista adrenérgico. O sea, con eso no voy a bajar la presión jamás. El timolol es no selectivo. Y el abetalol, ¿qué es el abetalol? A ver este... A ver este Jonathan de Galloso. ¿Qué es el abetalol? A ver... ¿Qué es el abetalol? ¿Ah? Incompleto, incompleto. A ver la doctora que está ya currucadita de verde. Está con las rodillas en el mentón. ¿Qué es el abetalol? Nada. Tu amiga del costado, de blanco. ¿Qué es el abetalol? ¿Ah? Dana. ¿Qué es? No. A ver la doctora de azul de adelante. La de solo azul. ¿Qué es el abetalol? ¿Ah? Nada incompleto. A ver acá. ¿No? Aldo. Hidralacina. Usas en embarazada, pero no es beta bloqueadora hidralacina. Ah, la doctora chilota. ¿Qué es el abetalol? A ver, este... Masita, masita. Nada. Nadie, a ver, por allá. Carlos. Es un bloqueador adrenérgico no selectivo alfa y beta. Los dos. Los dos alfa y beta. Es un bloqueador adrenérgico alfa y beta endovenoso que se usa en... ¿En qué lo pueden usar? En emergencias hipertensivas. ¿No? Porque te bloquea las dos cosas. Te bloquea la frecuencia, el inotropismo, el pronotropismo y te bloquea también a nivel periférico. Ya, entonces la respuesta es... ¿Ya? Ahí está lo que hemos visto. Y el timolol es básicamente que se usa en gota, ¿no? Ya. 14. Decide iniciar diurético en un paciente hipertenso que tiene historia de litiasis renal por cristales de oxalato de calcio. ¿Cuál de los siguientes es el más adecuado para este paciente? A ver, vamos a empezar a racionar así tipo coquito, ¿ya? Coquito, coquito. Si tiene historia de litiasis y tiene cálculos de oxalato de calcio. A ver, eso significa que tiene mucho calcio en los túbulos renales. O sea, tienes que darle algo que no aumente el calcio de los túbulos. O sea, que no sea calciúrico. ¿Ok? Entonces, ya con eso saquen la respuesta. ¿Cuál de esos diuréticos no es calciúrico? A ver, Juan Pablo, tú que has manejado hipercalcemia, ¿qué diuréticos son calciúricos? Me has hecho acordar a mi amigo de residencia, el PAFI. Que se quedó, ¿qué es el PAFI? ¿El PAFI? Bueno, ahí se quedó como PAFI. Claro, la hidroclorotiazida no es calciúrica, al contrario, más bien reabsorbe calcio, ¿no? O sea, en pacientes con hipercalcemia, tú prefieres usar furosemida, porque tiene que ser de asa, ¿no? Para que puedas eliminar el calcio. Entonces, en este paciente, lo que habría que evitar es darle, mejor dicho, le podríamos dar una tiazida, ¿no? Ya habíamos visto que acetazolamida es un diurético débil que inhibe la anidrasa carbónica y espironolactone y tramptirene, que son ahorradores de potasio. ¿Ah? ¿Hidroclorotiazida? Claro, con eso disminuye la calciuresis y la posibilidad de cálculos por oxalato de calcio. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es el más adecuado para tratar una hipertrofia prostática benigna? A ver, Meneses, Meneses, que estás ahí cariñoso con tu amigo. ¿Cuál es la respuesta a la 15? ¿A? Aníbal. ¿Por qué? ¿Quién va a ser urológa? ¿O urológa? Ah, ya, a ver, doctora. Bueno, pero ya te escogieron. La A, ¿no? Porque es un inhibidor de la 5-alfa-reductasa. ¿Qué hace la 5-alfa-reductasa? Convierte la... ¿Qué hace la 5-alfa-reductasa? Ahí está, pues. Convierte la testosterona a de hidrotestosterona, que es la forma activa periférica, que tiene que ver con el trofismo de la próstata, con el trofismo de los gelitales externos masculinos, ¿no? Y es el de elección, además de los bloqueadores, alfa-2-adrenérgicos, ¿no? Eso es lo que se usa en hipertrofia. Ya. El euprolide es un agonista de la GNRH y lo que lo usan es como paliativo en el cáncer de próstata, ¿no? Al ser un agonista, lo que hace es, va a bloquear la liberación de LH, FCH, que tiene que ver también con la producción de testosterona. Y el otro medicamento, bueno, más menos conocido, el Mifepristone, que es un inhibidor de la progesterona, es un anticonceptivo. Pergolide, ya saben que es un agonista dopaminérgico, que ya lo hemos visto en otra pregunta. Y el tamoxifeno, que es un antagonista de los receptores de estrógenos que se usan en el mantenimiento para el cáncer de mama, ¿no? Estrógeno positivo. Ya. Dieciséis. Una paciente está tomando un anticonvulsivante que le produce diplopia, hiperplasia gingival, irsutismo facial. ¿Cuál es con mayor probabilidad el medicamento? ¿Eso está fácil? La fenitoína. Ahí están todos los efectos, ¿no? Nistag, musdiplopia, mareos, confusión, compromiso hepático. La carbamazepina también te puede dar eso, pero además complicaciones hematológicas. Lo usan para convulsiones parciales generalizadas, parciales y simples. La etosuximida, que se usa para las crisis de ausencia. El fenobarbital, que básicamente produce sedación y es hepatotóxico además. El valproato, que hay que tener también cuidado con el hígado, que se usa en varias crisis. Y ahí tienen otra lista de otros anticonvulsivantes que tienen que conocer, ¿no? Gabapentina, topiramato, lamotrigina, leve tiracetam, felvamato, pregabalina, benzodiazepinas, falta ahí tiagabina, zonizamida y hay toda una lista más por ahí. Pero bueno, yo creo que conociendo eso ya están en algo. Ya. Diecisiete. Una mujer de 30 años va a ser sometida a cirugía y se le administra un anestésico inhalatorio y además recibe succinilcolina endovenosa. En minutos presenta taquicardia de 130 por minuto y aumento de la temperatura corporal. ¿Cómo actúa el medicamento que revertirá el cuadro de la paciente? ¿Qué es lo que tiene a ver, Meneses? ¿Tú qué haces ser neurólogo? ¿No, ya no? ¿Ya no va a ser neurólogo? ¿Ahora? ¿Qué cosa? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? Ya, pero igual contesta. ¿Qué es lo que tiene esta paciente? ¿Cuál es una otra complicación de los bloqueadores neuromusculares que pueden producir? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Hipertermia maligna, ¿no? Lo que tiene esta persona es una hipertermia maligna y lo que le da, lo que habíamos visto que se da en hipertermia maligna, ¿qué es? D'antrolene, que actúa como? ¿A? A ver, vamos a dar respuesta. ¿A? Succinilcolina. No, es diferente. Neuroléptico es por neurolépticos, pero es un cuadro parecido. Es parecido, dice autonomías, hipertermia, convulsiones a veces. Ya, entonces es el d'antrolene, ¿no? El diagnóstico es una hipertermia maligna, lo que se usa es el d'antrolene, que como ven ahí actúa liberando calcio, inhibe la liberación de calcio desde el retículo sarcoplástico, ¿no? Y evita la contracción muscular, ¿no? Como ven ahí se usa en espasticidad por otras causas, ¿no? El curare, el atracurium, el becuronium, son relajantes bloqueadores neuromusculares no despolarizantes de la placa, que actúan de manera competitiva bloqueando la unión de la acetilcolina a los receptores de tipo nicotínico, ¿ya? El baclofeno es un agonista gaba, ¿no? Que inhibe las células de la médula, que estimula las células de la médula espinal y por eso produce relajación. Y los desacopladores, lo que van a hacer más bien es producir más calor. En una intoxicación por paratión, ¿cuál de los siguientes puede ser administrado para revertir rápido la actividad de la acetilcolinesterasa? ¿Cuál? A ver, vale. La 18. Pralidoxima, que es la que revierte de manera más rápida e inmediata la enzima, ¿no? La acetilcolinesterasa que está bloqueada, la revierte, ¿no? Si se acuerdan todos, la acetilcolinesterasa está en la hendidura sináptica, es la que metaboliza la acetilcolina. Si está inhibida, aumenta la acetilcolina en la placa y presenta un síndrome colinérgico, ¿no? A ver, ¿se acuerdan los dos tipos de receptores para acetilcolina? Los muscarínicos y los nicotínicos. Los nicotínicos son los que están en la placa mioneural y los muscarínicos son los que están en el resto del cuerpo. La cialorrea, broncorrea, la diarrea, el dolor abdominal, la midriasis, el delirio, todo eso está mediado por receptores de tipo muscarínico y las fasciculaciones y la debilidad muscular por receptores nicotínicos. La atropina solamente revierte los efectos muscarínicos, no los nicotínicos, es muy débil para los nicotínicos. Por eso es que las fasciculaciones no son una guía para ver, no son una guía para ver la respuesta a la atropina. No, midriasis sí, puede ser. Pero sobre todo que tenga la... O sea, siempre te dicen que el paciente esté seco, ¿no? Que ya no tenga se alorrea o broncorrea, ¿no? Que ya no esté tan confuso, tan agitado. Entonces ahí vamos a ver ya la praridoxima, ¿no? Ahí tienen las otras claves explicadas. Deferoxamina es un quelante para intoxicación por fierro. El dimercaprol que es otro quelante para metales pesados. Y la fisostigmina es un inhibidor de la cetilcolinesterasa que más bien se usa en condiciones como en miastenia gravis, ¿no? En miastenia gravis lo que tú tienes son... ¿Qué cosa? A ver quién... A ver, Juan Pablo. Entonces quedan pocos receptores para interactuar con la cetilcolina. Entonces una forma de tratar esto es aumentando la cetilcolina para aumentar la posibilidad de que interactúen con los receptores. Y por eso usas fisostigmina, que es un inhibidor de la colinesterasa. ¿Qué inhibidor de la colinesterasa? Para revertir la actividad rápido, la actividad, o sea, revertirla de... Claro, porque yo creo que es para que no es un nivel de la cetilcolinesterasa. Claro. ¿Puedes aumentar la actividad de la colinesterasa? Ya, claro, podría ser para... Para restituir la actividad. Para restituir la actividad, ya, ok. Tienes razón, puede confundir. A ver, 19. Luego de un ataque agudo de gota, usted da un medicamento que previene la reagudización, disminuyendo los niveles de ácido úrico, sérico y urinario. ¿Cuál de los siguientes es ese medicamento? ¿Cuál es? A ver. El alopurinol, pues, ¿por qué no? Si todos han marcado alopurinol. Hoy yo me estoy confundiendo de pregunta. ¿No? El alopurinol, que es un inhibidor de la santina oxidasa, ¿no? Que previene la formación del ácido úrico, ¿no? La colchicina actúa básicamente como antiinflamatorio, que impide la polimerización de micotrúbulos, y es un antiinflamatorio por eso. La indometasina, que es un antiinflamatorio no esteroideo. Y, este... El provenecit y la... Y sulpinazona, que lo que hacen es básicamente aumentar la excreción del ácido úrico, y solamente van a disminuir los niveles séricos, pero no los urinarios, ¿no? A ver, otra vez. ¿Cuál de los siguientes antipertensivos está... Luego de un ataque agudo de gota, luego de un ataque agudo, usted da un medicamento que previene la reagudización, disminuyendo los niveles séricos y urinarios. Claro, pero dice luego de un ataque agudo. O sea, durante el ataque agudo, el alopurinol está contraindicado, porque empeora el dolor. Pero dice luego de un ataque agudo, da un medicamento que previene la reagudización, ¿no? No es durante el ataque. Al ataque le puedes dar colchicina, le puedes dar un antiinflamatorio, o puedes usar otro analgésico. Puedes usar corticoides también. Aló. Sí, Colín. Llámame, por favor, en una hora y media. Ya, listo. Ya, listo. Ya. A ver, ¿cuál de los siguientes antihipertensivos está contraindicado en EPOC? ¿Cuál no le das en EPOC? ¿Cuál? Ya, ¿por qué? Porque no es selectivo, ¿no? Todos los cuatro primeros son selectivos y el último no es selectivo, ¿no? El acebutolol, atenolol, esmolol, metroprolol son beta 1 selectivos. El nadolol no lo es, ¿no? ¿Cuál de los siguientes, está fácil, ¿cuál de los siguientes medicamentos está indicado en un niño con hiperactividad y déficit de atención? De metilfenidato, ¿no? Ya, eso es fácil. A ver, en una paciente que hace cuatro horas ha ingerido paracetamol, ¿cuál de las siguientes sería su indicación? ¿Cuál? ¿La? N-acetilcisteína, que ya habíamos visto el antídoto, ¿no? ¿A? Ah, la dosis, pues bueno, pero ya se entiende que es una intoxicación, ¿no? Más de 8 gramos de paracetamol. Entre 6 y 8, 6 y 8 miligramos de paracetamol. ¿Cuántos gramos de paracetamol? ¿Cuántos gramos de paracetamol? 6 a 8, es lo que nos salgo. Gramos. Que ya empieza ya la intoxicación, ¿no? Podría ser 4 gramos de repente en personas susceptibles, pero 4 gramos que no, todavía es un nivel bajo. Ya. ¿Cuál de los siguientes medicamentos usados en diabetes no tiene efecto sobre la secreción de insulina? A ver, alguien piensa diferente. A ver, doctora. La pregunta 23, doctora. ¿Qué contestas? ¿Qué contestas? La metformina, ¿no? ¿No? Aldo. La metformina, ¿no? Todos los demás son sulfonilurias. La metformina actúa disminuyendo la producción de glucosa en el hígado, ¿no? O sea, disminuye la gluconeogénesis y además también aumenta la recaptación de glucosa en el hígado, pero no aumenta la secreción de insulina. Las sulfonilurias son las que aumentan la secreción de insulina en las células beta. Clopropamida, que es una sulfoniluria antigua de primera generación, Gliburida, Torbutamida, Gibenclamida, Glimepirida, ¿no? Todos son, están derivados de sulfonilurias y actúan estimulando al páncreas. A ver, 24. Una nueva droga disminuye el colesterol, se está probando en mil pacientes de varios hospitales. La mitad de ellos van al placebo. Ni los pacientes ni los médicos saben qué están recibiendo. ¿Cuál es el escenario dentro del desarrollo de nuevas drogas que presenta este caso? ¿En qué fase está? Ya están haciendo ensayos clínicos en humanos. ¿Eso qué fase es? Fase 3, 4. A ver, por acá, por acá. ¿Por acá? Eso ya es fase 4, la fase post-venta. Ya están viendo eficacia, efectos... Tú cuando haces ensayos clínicos, lo que ya estás viendo es eficacia, ¿no? Comparado con otros, seguridad, ¿no? La fase 3 son estudios grandes, ¿no? ¿No? Bueno, espérate, creo que estoy puesto mal la... Espérate, espérate. No lo son. No está bien, perdón, yo me he confundido, es la... fase 3. Me equivoco, pues. Fase 3. La fase 4 es ya la vigilancia del medicamento, reporte de efectos adversos, comparado, o sea, estudios de comparación con otros medicamentos. Es... En la fase 3 es el estudio contra placebo, ¿no? En la fase 4 pueden ser estudios contra otros medicamentos, ¿no? Pero en la fase 3 es contra placebo para ver si sirve o no sirve monitorear los efectos adversos y la tolerancia y la 4 ya es el reporte que hacen los médicos o los que indican el medicamento. La clave vendría a ser la D. La D. Lapsus. Ya. 25. En un paciente en anticoagulación, ¿cuál de los siguientes enunciados sugiere que se está usando warfarina? La... 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 Se monitorea usando el tiempo de protombina, ¿no? La anticoagulación que se consigue en la siguiente hora es con... con heparina, ¿no? Cuando tú muertes el bolo lo que estás tratando de ver es conseguir la anticoagulación inmediatamente. Puede ser revertido por la protamina, eso es heparina. Puede administrarse endovenoso, solo las heparinas. A ver, en un paciente con fibrosis quística, con esputo purulento, con dificultad respiratoria, ¿cuál es la mejor combinación de antibióticos? Claro, en fibrosis quística lo que hay que cubrir es qué bacteria la... Pseudomona. ¿Cuál de... ¿Cuál de esta lista en la pregunta 26 les cubre Pseudomona? ¿Ah? A ver, ¿qué es Ticarcilina? A ver, Meneses. Memeses. Ticarcilina, ¿qué es? Estás ahí. ¿Qué es la Ticarcilina? A ver, shh. ¿Qué es la Ticarcilina? Beta lactámico, pero ¿qué grupo? Porque hay varios beta lactámicos. ¿Ah? Penicilina. Amoxicilina con actividad antiseudomona. Ya, ok. Y eso, más un amino glucócido para cubrir pseudomona, ¿no? Amoxi más Ampi, no tiene sentido combinar amoxicilina con Ampi, que son dos amino penicilinas que no cubren pseudomona. Amoxi más un amino glucócido, solamente estás cubriendo la pseudomona con un antibiótico y es ideal cubrirla con dos. Amoxiclabulámico no te cubre pseudomona, al menos empíricamente no la vas a dar. Salvo que uses un carbapenem, la recomendación es combinar dos, ¿no? Aminoglicócido, quinolona, aminoglicócido, cefalosporina, cefalosporina, aminoglicócido o este penicilina antiseudomona con aminoglicócido. ¿Ya? Ok, entonces ahí está, ¿no? Idealmente la terapia para la pseudomona debe ser doble, ticarcilina y piperacilina son las penicilinas antiseudomona que son las ureidopenicilinas, ¿no? Las ureidopenicilinas que actúan contra la pseudomona. Ahí tienen toda la lista de los aminoglicócidos que básicamente actúan en gram negativos nada más, incluido pseudomona. Tienen ahí ampi y amoxi que son aminopenicilinas que actúan en gram positivos como neumococos, streptococos, algunos estafilococos, gram negativos como hemófilus, E. coli, ¿no? Y los inhibidores de la beta-lactamasa que son sulbactam, ácido clavulámico y tazobactam, y tazobactam, ¿no? No se usan empíricamente pues para pseudomonas, ¿no? Bueno, ahí hay un pequeño repasito de antibióticos, a ver. Vamos a dividirlos en cuatro grupos, ¿ya? Los que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, los que actúan inhibiendo la síntesis de las proteínas, los que actúan inhibiendo la reparación del DNA y los que inhiben el metabolismo del folato. Los que inhiben la síntesis de la pared celular son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems, los monobactams, los glicopéptidos y adicionalmente los inhibidores de las beta-lactamasa, ¿no? ¿Ok? Luego vienen los otros grupos que ya les he mencionado que los vamos a seguir viendo por separado. A ver, vamos a retroceder para recordar un poquito el espectro, ¿ya? Las penicilinas pueden ser las penicilinas naturales, que es la penicilina B, penicilina A, que son las orales que ya prácticamente no usamos, pero que cubren gran positivos, algunos neumococos sensibles, ¿no? Algunos anaerobios orales a dosis altas. La penicilina G sódica, que sí la usamos todavía, para sífilis, por ejemplo, para neurosífilis, también está ahí. Están las penicilinas de depósito, la bensatínica, que todavía la usamos para una fanigitis estreptocócica, o para cuando, por ahí se les escapó, para su sífilis primaria o secundaria, ¿no? para su ampolla salvadora, ¿no? Son las penicilinas. Ese es un primer grupo, las naturales. Luego, el segundo grupo están las aminopenicilinas que ya hemos visto, Ampi y Amoxi, que cubren hemófilus, moraxela, cepas de coli, pueden cubrir neumococo y pueden cubrir anaerobios orales. Si se asocian a inhibidores de beta-lactamasa o espectro sobre anaerobios es mejor. Anaerobios orales. Puedes usarlo en un absceso dental, por ejemplo, o en una mordedura humana también o animal. ¿No? Luego, están las penicilinas antiestafilocócicas, que son la oxacilina, la cloxacilina y vi ahora la dicloxacilina, que son para estafilococco. Y las ureidopenicilinas, que son antiseudomonas. Yo creo que estaban, a ver, déjame ver si estaban por separado. Ah, acá están. Ya. Las cefalosporinas, que ustedes saben, son cuatro generaciones. La primera generación, básicamente, gram-positivos. ¿No? Infecciones respiratorias de vía superior y de piel. ¿No? Puede cubrir algunos estafilococos, cubre streptococos, algunas E. colis. Se pueden usar para ahí tus bajas. ¿Verdad? Hay ejemplos ahí, cefalotina, cefalexina, cefradoxilo. A ver, doctor Memeses, por favor. ¿Te sigo preguntando? Ya. Ya. ¿Verdad? Tu locus erulius. Ya. Segunda generación, ¿qué pasa con el espectro? Empieza a subir para gram-negativos. Ya te empieza a cubrir más E. coli, te sigue cubriendo bien neumococo, ¿no? Pero ya hay más cepas de gram-negativos, cubre mejor hemófilus, moraxela, ¿no? Y hay algunas como la cefoxitina que te cubren anaerobios abdominales, pero no clostridium difficile. Sí, bacterioides fragilis y otros anaerobios, pero no el difficile. Los de tercera generación van perdiendo para gram-positivos, ¿no? Ya no tanto para STAF, para strepto. Conservan buen espectro para neumococo, pero mejora el espectro para gram-negativos, ¿no? Todas las E. coli, protrius, clepsiela y ceftacidima tiene espectro para pseudomona. Y las de cuarta generación que es el cefepime que vuelve a recuperar el espectro para gram-positivos, mejora contra gram-positivos, más streptococos, pero conserva igual el efecto para gram-negativos, aunque ceftacidima todavía es mejor para pseudomona. Y bueno, los monobactams donde está el astreonam que hay que hacer un cultivo para poderlo usar y los carvapenems, ¿no? Imipenem que cubre anaerobios y gram-negativos, anaerobios incluyendo crostridium difficile, ¿no? Lo mismo que imipenem, eropenem y el ertapenem sí pierde efecto con pseudomona, ¿no? Ya, y ahí está en la lista de los inhibidores de la síntesis de proteínas. Bueno, se puede estar a ver. Los que inhiben la síntesis de proteínas, ya ustedes ven que se inhibe el 50S, el 40S, ya eso lo... tetraciclinas, ¿cuál es el espectro de las tetraciclinas? ¿Para qué las usarían? ¿Ah? A ver, Patricio, si viene alguien con una descarga uretral aguda, ¿qué alternativas tienes para darle de manera empírica? ¿Le darías una tetraciclina a alguien con una descarga uretral aguda? ¿Por qué no? ¿Ah? No, no, o sea, viene un... O sea, tú estás en... A ver, silencio un ratito. Silencio. Ya. Tú estás en tu centro de salud o estás en tu rural y viene... Y no tienes nada, no es laboratorio, no tienes nada. Viene alguien y además el programa te dice que des tratamiento empírico. Viene alguien y te dice que está con descarga uretral, tiene pus por la uretra. Es un joven de 25 años sexualmente activo. ¿Le darías una tetraciclina? A ver, tu compañero al costado de... ¿Ah? A ver. ¿Le damos o no le damos, doctor? A ver, al costado. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ya, pero ¿no le darías tetraciclina? ¿La clamide a qué sensible? ¿Ah? Un macrólido. ¿Pero y por qué no tetraciclina? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no te gusta la tetraciclina. Pero sí le... Silencio. Sí le podemos dar una tetraciclina pues clamidea. Clamidea tracomatis y clamidea neumoniae que te da neumonia típica. Podemos usar tetraciclinas. Podemos usar doxiciclina, por ejemplo. Claro, no, estamos de acuerdo, o sea, no, estamos hablando de la sensibilidad, sí, o sea, de repente el macrólido le vas a dar por menos tiempo, pero la tetraciclina también, la clamidea tiene indicación de una tetraciclina, ¿no? Entonces, el espectro serían los gérmenes atípicos, bacterias atípicas, neumonia típica, uretritis, ya, ¿qué más? Tetraciclinas. Bueno, otras indicaciones son, a ver, silencio, Brusela, Brusela, Yersinia, Vibrio, Cólera, Salmonellas, ¿no? Coadyuvante en Malaria, ¿no? Ejemplos, doxiciclina y tetraciclinas, básicamente, ¿no? Bueno, la glicicina en verdad es la tigreciclina que se usa en cuidados intensivos para cinetobacter baumani, que no es necesario que la conozcan mucho, pero, es la tigreciclina, los aminoglicócidos, ya saben, el espectro, gram negativos, básicamente, los macrólidos, los macrólidos, el espectro, también cubre bacterias atípicas, ¿no? Clamidea, micoplasma, gram positivos, ¿no? Gram positivos, helicobacter, campilobacter, puede cubrir al neumococo a veces, la indamicina, gram positivos y anaerobios por encima del diafragma, las streptograminas, que es básicamente gram positivos, que es ya quinopristín, dalfopristín, que no usamos mucho, y el ninesolid para gram positivos. Agarraste, si es que, no recuerdo la familia exacta, ya, pero en todo caso, por ahora, creo que es el único antibiótico del grupo, en todo caso, que está en uso, ¿no? Que es para infecciones por gram positivos severas. Quinolonas, la de primera generación, ya no la conocen, probablemente, que es el ácido nalidíxico, que se usa para infecciones urinarias bajas, en mi época, se usaba para disentería, en el programa estaba como primera línea. Los de segunda generación, que ya conocen, cipro, norflo, y ofloxacina, cipro, que tiene efecto contra pseudomona, y que tienen buena distribución sistémica. Los de tercera generación, que aumenta su espectro a gram positivos, como neumococo, y los de cuarta generación, que amplían para anaerobios. Ah, ya lo vieron ya, a ver. La 27, que dice, ¿cuál está indicada en vasoespasmo coronario? El verapamilo, ¿no? El verapamilo, que es un antagonista de canales de calcio, es antipertensivo, es cronotropo, negativo, ¿no? Puede descompensar una insuficiencia cardíaca, porque tiene un efecto cronotropo negativo, disminuye el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, que es frecuencia por volumen de inyección, ¿ok? Pero sí tiene indicación en angina vasoespástica, ¿no? El amlodipino es básicamente un vaso dilatador, que no tiene ningún efecto en el corazón, y la hidralacina, que es un vasodilatador arterial directo, ¿no? Aquí faltaría el diltiazem, que vendría a ser un intermedio entre el amlodipino y el verapamilo, ¿no? Tiene efecto vasodilatador, pero también todavía conserva un poco un efecto cronotropo negativo, ¿no? Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca, así como que no podrían darle un beta bloqueador, al menos en la parte aguda de la insuficiencia cardíaca, también hay que tener cuidado con diltiazem y con verapamilo. ¿no? 28. ¿Cuál de los siguientes antineoplásicos se asocia a fibrosis pulmonar? ¿Qué le son, pues? Bleomicina, pues. La respuesta es bleomicina, que ya habíamos visto que es la que se asocia a fibrosis pulmonar, ¿no? ya, a ver, un varón de 20 años, ¿cómo, cómo? la fibrosis pulmonar, pero sobre todo asociada a otro, ¿no? Pero no es, o sea, no está dentro de sus efectos más frecuentes, que es lo que se asocia a mí, que es típicamente asociado a eso, es bleomicina. Un varón de 20 años que viene con hipertensión, taquicardia, hipertermia, diaforese, midriasis, agitación psicomotriz, la familia reporta que usa drogas, ¿cuál de los siguientes es el mejor tratamiento? ¿con qué síndrome viene? ¿qué síndrome tiene? ¿un? ¿ah? un simpático mimético, ¿ya? ¿eso qué cosa te lo puede dar? cocaína, marihuana, anfetaminas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué le damos? Está fácil, ¿no? Porque no hay mucho, nosotros por descarte, al menos lo sacan. La betalol, esto es importante porque en el caso de la cocaína o en el caso, por ejemplo, del feocromocitoma, cuando hay una descarga adrenérgica y no adrenérgica sin, este, digamos, descontrolada, se van a estimular tanto los receptores beta como los receptores alfa. Entonces, tienes que bloquear los dos, porque si tú le das solo un bloqueador beta, ¿qué va a pasar con la presión? ¿va? Subir. Porque en los vasos hay un balance entre los beta que dilatan y los alfa que se contraen, que aumentan, que hacen vasoconstricción. Si bloqueo los que se dilatan, van a predominar los que hacen vasoconstricción y por lo tanto, si le doy solo un beta bloqueador, voy a producir una crisis hipertensiva y voy a empeorar las cosas, ¿no? Adicionalmente, se le da, pues, una vencida cepina o algo, ¿no? Entonces, es un simpático mimético y lo que hay que usar es este, la betalol, ¿no? Entonces, ahí hay que aprovechar para revisar los cuatro síndromes por toxicidad aguda del sistema nervioso central, ¿no? Y está el simpático mimético, el simpático lítico, el colinérgico y el anticolinérgico. El simpático mimético, ahí lo han visto en el caso, presión alta, taquicardia, diaforesis, intranquilidad, ansiedad, miosis, ¿no? Como en el caso, ¿qué te lo da? La coca, la anfetamina, el éxtasis, algunos antidepresivos, perdón, midriasis, en el simpático mimético, midriasis, perdón, ¿no? ¿Ya? Y el tratamiento, como habíamos visto, es sedantes y bloqueadores alfa y beta. Es el caso amerito. El simpático lítico es todo lo contrario, ¿no? Hipotensión, bradicardia, disminución de la frecuencia respiratoria, piel fría, seca, miosis, somnolencia, ¿no? Y eso lo producen benzodiazepinas, alcohol, barbitúricos, ¿no? Opioides, ¿no? El simpático lítico y el tratamiento, ya saben que es un antagonista, opioide, en el caso de los opioides, antagonista de las benzodiazepinas, en el caso de las benzodiazepinas. El otro síndrome es el colinérgico, que lo dan los inhibidores del acetilcolinesterase, o sea, carbamatos y órganos fosforados. Y el otro es el anticolinérgico, que lo producen cada vez que se pasan de atropina, deben haber visto que se pasan de atropina y el paciente que venía de sudoroso, ¿no? Ahora lo pasan a rojo seco, ¿no? Y loco, ¿no? Empieza a tener psicosis, empieza a tener alucinaciones, ¿no? Está todo rojo, le sube la presión, está taquicárdico, ¿no? Cuando se van hacia el otro lado. Que lo dan la atropina, los anticolinérgicos como el biperideno y los tricíclicos. Simpaticolítico es lo que les he dicho. Presión, hipotensión, bradicardia, piel fría, más o menos seca, miosis, somnolencia, depresión respiratoria. El colinérgico es cialorrea, broncorrea, diarrea, dolor abdominal, un poco de agitación, miosis, ¿no? Son diferentes, son diferentes. Ya. 30. ¿Cuál de los siguientes medicamentos antagoniza tanto los efectos vasculares y cardíacos de la noradrenalina? ¿Cuál? ¿Hay María Alejandra? ¿Hay María Alejandra? ¿No? A ver. ¿México? ¿Cuál es el medicamento por excelencia para bloquear todo el sistema adrenérgico que descompensa la insuficiencia cardíaca? El carbedilol. Por eso es que el carbedilol es el ideal de la insuficiencia cardíaca porque te bloquea todo. Te bloquea el efecto de la noradrenalina en el corazón y en los vasos. Es un bloqueador alfa y beta no selectivo. El carbedilol. Bloquea todo. El atenolol es beta 1 selectivo. O sea, en insuficiencia cardíaca aguda no vas a dar un beta bloqueador. El carbedilol se lo da después cuando esté estable. Porque ustedes se acuerdan qué cosa era lo que descompensaba y hacía más daño a la insuficiencia cardíaca el estado hiper adrenérgico que producía el tener insuficiencia cardíaca. Era un círculo vicioso. Tenías una fracción de eyección disminuida y eso hacía que libere esa adrenalina y eso aumentaba el daño sobre el corazón aumentaba la resistencia vascular periférica y lo que tú querías era bloquear todo eso. Entonces el carbedilol te hace eso. Pero cuando ya esté estable. Muy bien. Entonces acá vamos a ver. Ya. Atenolol es molol saben que es beta 1 selectivo metaproterenol agonista el metaproterenol es agonista no es este bloqueador ¿ya? Y el presocin es antagonista alfa 1 ¿no? Pero que podría revertirlo vascular pero no en el corazón. ¿Cuál de los siguientes diuréticos actúa a nivel del túbulo distal en el riñón? ¿Cuál? ¿Ya? ¿En qué parte de la nefrona están los receptores de aldosterona? ¿A? En el túbulo colector ¿no? Pero la parte del túbulo distal están los receptores para las tiacidas ¿no? Van a inhibir la reproducción del cloruro en el túbulo distal. Los otros actúan ya en el túbulo colector ¿no? Los antagonistas de la aldosterona. 32 El cromoglicato de sodio que se usa en asma actúa mediante ¿cuál mecanismo? Inhibe ¿qué? La degradación de los degranulación de los mastocitos ¿no? Igual ¿no? Es un estabilizador de la membrana del mastocito evita que se libere histamina y que se produzca toda la reacción del broncoespasmo ¿no? El hipatropio es un antagonista muscarínico que va a producir broncodilatación bloqueando la acetilcolina ¿no? La acetilcolina lo que produce es broncoconstricción el hipatropio bloquea la acetilcolina y produce broncodilatación. Todos los demás albuterol terbutalina son beta 2 agonistas de acción corta y el salmeterol y el formoterol de acción larga ¿no? Tanto el salbutamol como el fenoterol por ejemplo que usamos para nebulizar son beta 2 no selectivos o sea actúan tanto en beta 2 como en beta 1 mientras que albuterol y terbutalina por ejemplo son beta 2 selectivos por lo tanto el fenoterol y el salbutamol son más taquicardizantes son más taquicardizantes que el que el que el albuterol y la terbutalina ¿no? muy bien pues viene ya 33 ¿cuál de los siguientes mecanismos de acción corresponde al nitroprusiato de sodio? ya probablemente no conocimiento pero si vienen estas cosas del NAM porque está en el requerimiento el nitroprusiato de sodio que es un vasodilatador arterial y venoso potente ¿no? que actúa rápidamente se puede usar en emergencias hipertensivas su principal desventaja es que puede producir intoxicación por cianuro ¿no? hay que usarlo con mucho cuidado baja demasiado rápido la presión arterial por eso hay que usarlo con mucho cuidado y cómo actúa inhibiendo o dilata arteriolas y vénulas el varón de 72 años que es tratado con leuprolide por cáncer prostático que ya habíamos visto que era un agonista GNRH ¿no? inhibía la hipófisis ya ¿cuál es el mecanismo de acción ¿cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? análogo sintético un análogo sintético de GNRH eso lo habíamos preguntado ¿cuál es el mecanismo de acción del genfibrosilo que se usa para hipertricliceridemia? ¿la? 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 estimula la o sea el genfibroxilo o también los que se ¡shhh! a ver silencio el genfibroxilo o también llamado fibratos ¿no? los fibratos que se usan para bajar los trigliceridos actúan incrementando la actividad de la lipoproteína lipasa ¿no? las resinas de intercambio que saben que lo que hacen es inhibir la absorción de las grasas la niacina inhibe la secreción hepática de BLDL y las estatinas inhiben a esta enzima que tiene que ver con la síntesis del colesterol 36 en un paciente que se encuentra tomando warfarina la administración de cual de los siguientes medicamentos puede incrementar el INR del paciente y requerir ajuste de la dosis de warfarina ¿ah? ¿el? ketoconazol ¿no? el ketoconazol puede disminuir más bien los otros lo que pueden ser es aumentar el ketoconazol la ranitidina y la isoniazida son inhibidores del citocromo y por eso pueden aumentar el efecto anticoagulante de la warfarina y en general de todos los que sean a metabolismo hepático los va a aumentar ketoconazol ranitidina y isoniazida el fenobarbital amobarbital carbamazepina fenitoína rifampicina más bien al revés son inductores ¿no? entonces más bien va a haber que subir la dosis para aumentar la eficacia de la warfarina 37 en una paciente de 22 años se diagnostica un tumor de hipófisis que le produce galactorrea y amenorrea secundaria ¿cuál de los siguientes es la mejor terapia para esta paciente? el tumor es un prolactinoma ¿qué le damos? agonistas dopaminérgicos ¿no? en la hipófisis la dopamina lo que hace es inhibe la secreción de prolactina 38 38 ¿cuál de los siguientes medicamentos no es antiagregante plaquetario? la ¿cuál? la C D la C la C el argatrobán es un inhibidor de la trombina todos los demás son antiagregantes plaquetarios la aspirina que ustedes ya saben como todos los aines actúa inhibiendo a la ciclooxigenasa el clopidogrel y la ciclopidina que se unen a los receptores del ADP sobre la plaqueta ¿no? y que impiden la unión al fibrinógeno y los que son inhibidores de la glicoproteína 2B3A tirofibán abscissimab epifibatide que se usan en los pacientes que van a ir a estenta ¿no? muy bien y el argatrobán que es un inhibidor esos son los 3 grupos de antiagregantes plaquetarios ah ah bueno acá vienen 2 preguntas que no las tengo acá a ver una persona con miastenia gravis nota incremento de la fuerza muscular cuando es tratada con un agente inhibidor de la acetilcolinesterasa esto hace que aumente la la B los niveles de acetilcolina en la placa mioneural ¿cuál de los siguientes es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central? esto es fácil ¿no? a ver a ver un ratito vamos a revisar algunas cosas rapidito sobre lo que les pide el el ENAM a ver ya a ver vamos a ver un poco de antipertensivos cosas muy puntuales para saber los nitratos orgánicos que ustedes dan a ver cuando hay dolor precordial por ejemplo ¿no? que hay que saber ¿para qué se usan? porque disminuyen la demanda de oxígeno en el miocardio disminuyen la vasoconstricción coronaria por eso se usan para el dolor coronario porque vasodilatan lo que hacen es producen óxido nítrico que ustedes saben que es un potente vasodilatador endotelial reactúa en el endotelio y vasodilata ¿no? su principal efecto adverso es cefalea taquicardia ¿no? cefalea taquicardia y se le hace rápidamente tolerancia ¿no? hay una hay muchas veces que ustedes dan para los zicas que le dan nitritados van a escupir a los presentes que le dicen me ven la cabeza me ven la cabeza ¿no? o lo encuentras taquicárdico a pesar de que le estás dando carbedilol es que porque todavía le sigues dando el nitritado que a veces ya no es necesario continuar cuando hablamos de tolerancia es que si tú le das de manera seguida ya no te va a servir tienes que dejarle por lo menos unas 12 horas libres del nitritado ¿no? le das en el día y descansa en la noche hay endovenoso que se puede usar para emergencia hipertensiva una emergencia hipertensiva con órgano blanco corazón ¿no? con edema agudo de pulmón el nitritado nos va a ayudar a mejorar la fusión de ese corazón a producir vasodilatación pulmonar y disminuir el edema agudo de pulmón también ¿no? y el isorbide el nitrato de isorbide es la forma oral luego están los bloqueadores de los canales de calcio que ya habíamos hablado un poco que lo que hacen es bloquear la entrada del calcio al músculo cardíaco y liso ¿no? entonces van a producir vasodilatación arteriolar principalmente el que más vasodilatador es el amlodipino y el que menos es el verapamilo y también son cronotropos negativos más el verapamilo y menos el amlodipino o sea al revés mientras uno es más vasodilatador el otro más bien es más cronotropo negativo ¿no? entonces ahí tienen los tres grupos ¿no? el grupo del verapamil que es la dicemil la dicamina la dicemil la dicemil la dicemil y la hidromilina ¿no? pero ahí nada el efecto vasodilatador va aumentando hacia abajo y el efecto cronotropo distribuyendo hacia abajo los inhibidores de la enzima convertidora de genocentina que ya los conocen disminuyen los niveles de la teotensina 2 disminuyen la aglosterona ¿no? se indican que se meten diabéticos con necropatitis C-fusina ¿no? efectos adversos importantes toseca disgueucia puede haber rash fiebre hipercalemia angioedema ¿no? ahí tienen algunos ejemplos creo que esto lo han colgado en la en la página los antagonistas de los receptores de la teotensina 2 que tienen un efecto similar a los viecas pero ya no tienen tanto riesgo de producir antideemas 2 o una erección en los que no pueden usar un vieca por la tos ¿no? o el antideema se puede usar si tienen problemas durante el embarazo igual en hipertensión y diabetes hay algunos ejemplos ¿no? los sartans los beta-bloqueadores que ya hemos visto varios ¿no? están los beta-no selectivos como el metrocronol el atemolol los beta-no selectivos con anonismo parcial si me viene una cabeza pero no no los usamos como antipartensivos y los mixos que son tanto alfa y beta-anérgicos que tienen endovenoso el abetalol y vía oral el carbenilol tienen los beta-anérgicos no selectivos ahí está la lista ¿no? con las indicaciones que tienen en gotas para ver un coma pueden usar de minirania los beta-anérgicos también seguimos los no selectivos ahí tienen interacciones la importancia que aumentan la concentración de antidepresivos de antirretrovirales disminuyen anticonvulsivantes sus principales efectos adversos los selectivos que se usan que son que no van a producir rompaspasmo ¿no? pero sin embargo a medida que uno va subiendo la dosis puede ir perdiendo la selectividad beta-1 ¿no? ¿por qué son más seguros en insuficiencia vascular? porque igual como les decía ¿no? este no van a producir un bloqueo muy importante beta-2 en los vasos y por lo tanto no va a predominar la vasoconstrucción porque si ustedes dan algo uno no selectivo que bloquee mucho el vaso van a predisponer a isquemia de las extremidades ¿no? un ratito hola ¿cómo estás? te puedo llamar en un ratito por favor estoy dando clase ahorita te llamo uno ya 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 ahí tienen este estos tienen los que tienen un poco de actividad simpático mimética ¿no? o sea van a ser bloqueadores pero van a estimular también un poco van a unirse al receptor a ver van a unirse también a los receptores ¿no? van a agonizar el efecto pero lo que al final hacen también es como comportándose como bloqueadores porque lo que van a impedir es que se una la adrenalina a estos receptores ¿no? pueden pueden producir menos bradicardia porque o sea a ver van a bloquear ¿no? van a bloquear pero algunos por un mecanismo todavía no muy conocido se van a quedar en estos receptores y van a tener un efecto débil de estimulación ¿no? pero van a impedir que se meta la adrenalina endógena pero van a evitar al tener un efecto agonista débil mucha radicaria mucha glicemia y alteraciones en los lípidos ¿no? la van a proteger un poco de ese efecto de bloqueo muy severo ¿no? van a tener un efecto agonista débil ¿no? están pindolol y acebutolol los que son mixtos alfa y beta tienen ahí la betalol carbedilol ¿no? que van a proceder vasodilatación y disminuir el gasto en hipertensión en ICC en enfermedad coronaria y sus efectos adversos ¿no? drogas que actúan en el sistema nervioso central la clonidina es un alfa 2 agonista que se usa en hipertensión refractaria cerrera ¿no? puede haber retostatismo sedación la alfa metildopa que usan en pacientes que tienen hipertensión de IRC ¿no? también es un alfa 2 agonista del sistema nervioso central ¿no? está en IRC y en embarazo los periféricos bloqueadores ya alfa 1 adrenérgicos está en trasocito trasínteras oxacina que lo usan también en hipertrofia prostática benigna ¿no? son vasodilatadores arteriales que también son se usan en hipertensión refractaria los directos que es la hidralacina en que se usa en el embarazo principalmente y emergencias hipertensivas refractarias el oxidil no se usa mucho un poco sobre este fármacos que actúan en el sistema nervioso central los ánimos carímicos la tortina hipertrofia pospolamina el uso para el cólico la bucafina por ejemplo lo que está haciendo es bloqueando receptores de acetilcolina ¿no? los bloqueadores ganglionares ¿no? la nicotina ¿no? los neuromusculares que son los que se usan como preanestésicos ahí tienen a todos ¿no? acuérdense la succinilcolina que es despolarizante y los otros son no polarizantes dentro de los antimuscarínicos la atropina ¿no? que en verdad esto está colgado no lo vamos a estar leyendo ¿ya? los bloqueadores neuromusculares ¿ya? lo que hay que saber es que van a tener dos tipos los antagonistas que son no despolarizantes y los agonistas que son despolarizantes ¿no? que son análogos de la acetilcolina que van a bloquear la señal y la placa neuromuscular ¿ya? lo que se busca es que produzcan relajación muscular para disminuir dosis anestesia ¿no? mientras más corto sea su efecto mejor para que pueda salir rápidamente de la cirugía y no requiera ventilación mecánica los no despolarizantes ¿no? cuando se usan a dosis bajas se puede revertir su efecto a dosis altas pueden tener mucho más bloqueo ¿no? y puede disminuir su capacidad de reversión son endovenosos y ahí tienen tubocuranina curare atracurium becuronio rocuronio ¿no? y ya saben que la curanina puede liberar histamina y tener ese efecto colinérgico intenso como efecto adverso los despolarizantes básicamente ahí está la succinil colina que es la que tiene mayor riesgo de hipertermia maligna de rhabdomiolisis ¿no? fasciculaciones al inicio del efecto los antidepresivos que también ya creo que la mayoría los conoce los tricíclicos los inhibidores de recaptación de serotonina los duales que inhiben tanto noradrenalina y serotonina principalmente esos tres ¿no? los efectos adversos más importantes hay silencio un momento que van a producir bloqueo alfa por lo tanto hipotensión van a ser antihistamínicos por eso dan sueño y aumentan el apetito ahí tienen algunos ejemplos amitriptilina clomipramina y todas las indicaciones ¿no? saben que además se usa en dolor neuropático fibromialgia migraña trastorno digestivo funcional los inhibidores de recaptación de serotonina que son más seguros pero que producen mucha molestia gastrointestinal disfunción sexual ¿no? síndrome serotoninérgico más raro y básicamente indicados depresión y ansiedad y ejemplos los duales duloxetina y benlafaxina ¿no? igual se puede usar en fibromialgia y dolor neuropático tener cuidado en la presión arterial con benlafaxina otros efectos adversos otros ejemplos que están ahí el bupropión y la mirtazapina básicamente las benzodiazepinas conocer los grupos más importantes los de acción ultrarápida que son vinazolam principalmente los de acción corta el dorazepam los de acción intermedia al trasolam el dorazepam los de acción larga el glófido el oxido el dorazepam ¿no? en el caso de los rápidos ultrarápidos el vinazolam viene de 3 a 4 horas de acción el dorazepam de 6 a 12 horas el dorazepam de 8 a 16 horas el dorazepam de 12 a 24 a 36 horas y el dorazepam que puede ir al trabajo de la resurrección ¿no? acordarse el dorazepam que el dorazepam es como hace unos en hepatopatía ¿no? por ejemplo un cirrótico podemos usarlo el asespan y yo creo que ya ahí nos quedamos porque son 40 preguntas aplausos A continuación eine azon apalica lalta la empezar además el est el puedes decir el Este día, Giancarlo dijo que cuando lo tomaron, el radiologo dijo que estaba normal, que no se dió en nada, hay que esperar que si estaba bien. No hay que esperar, para que no se le toque. ¿Cuál es la cerrada simpática? No hay que esperar, para que no se le toque.